Bueno, estoy grabando hoy la intro ya que hace unos días estuvimos grabando un vídeo con Anaís y con Álvaro con proyectores y resulta que me acabo de dar cuenta mientras montaba el vídeo que no hice la intro así que la estoy haciendo ahora y no me demoro más, pasemos a la intro bien, como os he dicho antes de la intro pues se me olvidó grabar justamente la introducción del vídeo y lo estoy haciendo ahora pero trata sobre una sesión que hice con Anaís, con Álvaro, en el cual estuvimos prácticamente a oscuras con un proyector proyectando imágenes en el cuerpo de Anaís y bueno pues ahora vais a ver los resultados y a ver qué os parecen así que nos vamos al día de la sesión Vamos a grabar, la malla por medio La malla por medio ya ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Oh! ¡Habría! ¡Inherente! ¡Pon letras chinas de Neon! ves ¡Goleto! ¡Ah! Ponte el vídeo ahora, de esas colas, ahí, 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 de mucho se pase la prueba. Oye, pues ni tal, ¿eh? Casi que se ve más ahí con las letras blancas en el negro, ¿eh? A ver, le he buscado... ¿En la venta? Mira, pues esta sí que se ve bien. Hola, Rosa, es la chula. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Esta? Sí, es la chula, pero no sé si queda solo una o muchas. Mejor. A ver, si nos deja. No sé qué... ¡Ah, no! ¿Es el diáñi? El diáñi. ¿Tenemos? Ponte. Pero se ha caído... Una marca de agua. Sí. Vete... ¿Para acá? ¿Para acá? ¿Para acá? No, pero no se ve. No se ve. No se ve. ¿No se? No. O pone algo... creo yo... no sé. Parece que va en la tumbada, ¿eh? Deja... déjalo ahí un momento, así. No, este está un poquito para... la derecha. ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? A mí con los culos te lastías, ¿o qué? No tanto. ¡Joder! Madre mía. Quieta ahí, quieta ahí, quieta ahí. Mira. Joder, qué puta cara de pelea, pero qué chula la foto. El pelo mojado ya. Vale, mirale, para atrás. Qué flipé, ¿es así? Está chula. Está chula. Está chula. A ver. Vamos a buscar... Vamos a buscar... Ponle esa la letra, ya se cae. ¿Este? Sí. A ver, la me voy a buscar. La saco. Pero... Ahí, ahí, ahí. Sí. 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 Vamos a buscar. Ven entonces, un poquito más. En el centro más, aquí está. Vete. No te mola, que ya me voy moviendo la imagen. Aquí no parece que está como una viñeta de cómic. Sí, tío. No. 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 A ver. Oye, pues mola mucho. Ay, qué boca. Está, me encanta. Sí, me da un cara de culo. Siempre te gusta las que se me pica loco. Agasar el cabezo. Agasar el cabezo. Te proyecta la sombra y parece que tienes un barrigón de tres paños. Madre mía. Pero te ha ido gorda, chaval. Es que es la sombra aquí. Madre. No, por Dios, eso no. Pero mira esa. Maya. Ya. Tío, ya va a empezar, tío. Guau, qué chula. Qué bueno. Vamos a estar, quizás. Esa es la mejor, eh. Siempre, siempre tiene cabezo. Le llena tu perro, anda. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Te busco de otro tingo. Te la deja ir un poco. Ya no sé cómo ponerme aquí, porque no lo sé. Ya la tengo. Sí? No sabe. Qué pedazo de brazo, porque se la botan gorda, no me ha gustado. Porque te proyecta la sombra justo detrás. Pues me topas. Y si me separo? Se ve todas las sombras. Qué chulo, no? ¿Y de ahí? Mira. Qué sombra, qué bonita. Se ve, se los troblan ahí, que no puedo encuadrar. Claro. ¿De lo que? Que se ve todo lo de alrededor. Yo creo que es lo que le da. No, solo he hecho foto en la sombra. Ahí está. Tiene algo tu perro. ¡Vaya! Que sí, que no. ¿Qué fondo? ¿Qué fondo? ¿Qué fondo? Se va a caer en la puerta. Cógete dos. Rollo espirales. ¿Espirales? Sí. Espera, ponte. Quedamos un poco. Pero sí, que no. Ya que no estás posando, te guío yo un poco. A ver, es que me estoy posando porque tengo complejo con este modo. ¿Por qué? Porque voy yo y se sufre también. ¿Sí? Pero si no se te ve nada melona. Da igual. No me gusta. No me gusta. No me gusta, entonces estoy un poco muy rica. ¿No ves? Estoy cobarde. Mira. ¿Se ve algo? En esta que te estás tapando. ¿No se ve? No, huevona. Lo bueno es que hay que estar a la oscura y sin ser negro que no se te marca nada. No, a ver, deja la bala así en mi espalda. Pero ahí también. Lo bueno. Lo bueno. Lo bueno. Lo bueno. Las piratas. Esa va. Las piratas quedan sumísimas en los ojos por las piratas. Pero, ¿no queda lo mejor por negro? O... De... De... De saludado. No se siente. Que... No se siente entero, pero bueno. Pero lo que tienes... Sí, pero quiero que se vean los ojos. Ya no lo veo. A ver. No, no. Ponte en medio. Tú quédate quieta. Vale. Y yo tengo que ver el proyecto, ¿eh? Pero... Uy, ya no fue. Esa hace más... Pa' acá. Ahí. ¿Cuál? Porque no me deja doblar del todo. ¿Y desde el perfil no se queda chulo? Sí. Joder, porque no se aumenta nada. Pequeno. La tengo. Sí, la tengo. La tengo. La tengo. Me está costando la vida en una pirada y poco. Pero... La tengo. Si te lo soco es pezada. La tengo. ¿Sabes la punita ahí? No. Lo siento. ¿Qué que haces con el oprimiento? Lo siento. Lo siento. ¿Por qué haces con el oprimiento? Ahí. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí. ¿Qué haces con el oprimiento? El centro es perfecto. Sí. Sí. Me haces con el oprimiento? Bueno, qué guapa. Sí. ¡Qué guapa, tío! ¡Qué guapa, tío! ¿Me he buscado otro tipo de espiral? ¿Te vas a poner la tienda y el culo no, verdad? No, 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 no Pues te voy a tener que parar, no, ya todo Déjame aquí todo No hace la vuelta, eh Mira que chulo tu imagen de tatu ¡Ey, ya ves! Ya ves, esto es una paranoia, pero... ¿Qué es lo que le tengo que hacer? ¡Ah, hostia! Esto es una paranoia, pero mira Esto para los vídeos, tal vez, pero para los vídeos Me estoy volviendo, loco Me puedo enfocar siquiera No, quita, quita, se me está riendo a mi que te pasa menos A ver, baja, me voy a estirar el raíz Tira como... Esa El problema es que te tienes que poner porque a mi esto me debe ampliarlo, pero claro yo tengo que centrarlo para que te vaya bien Yo, nada aquí, y no puedo pagar Es que no sé cómo se recuerda si no me... Ella vuelve en cáncer No está bien No está bien No está bien La tengo La tengo Tengo un momento que la reconozca La tengo La tengo La tengo ¡Oh, qué chula! ¿Es que digo los aguacucos? ¡Es mentira! ¡Ay, mira esta! ¡Qué chula! Lo has tirado de hecho Hay una ¡Qué chula! Lo único que te hay que ir a la mañana ¿Vale? Vamos a poner la mano Wow, que guapa, parece Magneto Jurao Uah, ya vi, ya vi No se que es Magneto ¿No sabes quién es Magneto? Espérate que te busco un... El malo de los X-Men A ver, de espaldas Te muevo el fondo, te lo pongo en el de enmedio A ver ahí, ahí queda guay Bájate los tirantes Una Si, que se vea la espalda Si, y quítate el pelo de la espalda Claro Eso es, gira un poco hacia aquí La espalda Un poco más Ahí Y deja de coger el cuello en una actividad Que si no, no se Ay, mira, que guapa Mira Magneto Wow, que chula Absurdísimo ¿La ves? La de Magneto No, por Dios Jurao que sí, eh No, Alvin, no Lo que pides es que se pierda Es Magneto Luego como voy a ponerme el otro negro también Te gusta un fondo Vete a cambiar, anda Voy a ponerme blanco, a ver si Mírate Guay Hala, que chula Está guay, eh Guay Se está olhando A ver si se ve No es que Déjala, es justo ahí Vente un paso, uno solo Ahí Y Espera, que no enfoca tu cara Un chance Pero quédate quietísimo Eso sí, cambia la cara Cará de culo, tío No, no, no Ahí mejor, mira ¿Y dónde me miro? Pues me gusta más seria, eh No, no No, no ¿Tú miras esto? Qué chula Me mola ese fondo, ¿qué? ¿Cómo hago aquí este fondo? Para que sea tan bonito No Es que si subo mucho los blocos Dale Sepárate un paso Me jala, no Te dejo ¿Vas? Ahí vale Joder Es que si... No, que te vaya a hacer, tío cribe ¡Es que si te vaya a hacer! ¡Ay! La gente attractions Deja Adios Deja Pues ¡Ay! y 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 por eso te lo quería hacer muy bueno esto está a punto de caer si no me voy a ni cuenta si te lo echaste ¿sabes quién se está yendo? ¿alí? el fogote no el fogote no vale antes hemos puesto fondos de... ponme un kanji rojo o neón con kanji rojo o neón literal literal mira la valla una valla y ya cambiamos al kanji rojo o neón kanji rojo o neón kanji rojo o neón si no ha sido la valla que le dejo oscuro pues lo bueno es que aquí se te ve todo lo rojo en la piel y lo que es la valla se te ve del fogote ahora ahora queda queda aire déjame ir que no se ve 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 ah pues si si lo pongo más me queda más pequeñín si se me corta el pelo si se me corta el pelo pero no estoy haciendo nada chate un pelicotón anaís que estamos haciendo? ope y como las estamos haciendo anda que nos mola ya ves con el proyector con el proyector ahí eh ya los veréis en el video de youtube porque lo estamos grabando en vídeo, pero menudo fotones están saliendo. Se te veía justo el nudo del papo, porque también está acertado el jodido. Pero tiene una explicación, porque lo que está intentando, es encuadrar lo que es la línea de la valla en la silla. Y queda súper marcada y queda súper chulo. De hecho, mira, para que te veas, queda guapísima. Hostia, ya eres muy chulísima. La montada es la de arriba. Me salen todas, no lo puedo recortar. No tienes por qué agacharte, ¿vale? Simplemente... Quieta ahí. Ya la tengo. Ya la tengo. Toma. Tienes la etiqueta por fuera. ¿De qué? De la morra. Joder. Y no la pillas que me pasa, ¿eh? Está barato. Le doy. Y no las del pasos, joder. O, ¡teneo! ¿Qué problema que tenés? Que nestino a mis pasos. Que giró. . Ay, me limpa. Ay, me limpa. Ay, me limpa. ¿Esto no va a dar algo de arriba? ¡Wah, pero qué chula! macho no puedes dejarme un prato aquí está? ya vi, está buscando el pobre ya paro ya paro, ya paro que está amaborao voy a hacer una prueba guau, que chula a verlo ahí, un minutito pues ya hemos terminado la sesión de fotos la verdad que ha sido experimental pero yo creo que han salido algunas fotos chulas que opinas tú, Ana? pues como siempre han quedado brutales vosotros ya las estaréis viendo en el vídeo nosotros las hemos visto en cámara pero quiero creer que alguna por lo menos alguna habrá salido bien aunque sea 3, 4 no, unas cuantas más así que nada, poco más nos vemos, chao